El talento no se deja ver, lo opacan, el talento de las personas. Aquí no lo valoran, solamente que las personas como usted, de llevar ese mensaje, tal vez por ahí sí, pero aquí nosotros somos, nadie los aprecia. Yo creo que son pocas las instituciones que valoran eso, pocas, pocas, porque regularmente los artistas a veces dejan de practicar lo que hacen por la misma situación económica que ellos viven, a veces gastan y lo que hacen no lo valoran.